Bueno, a esto Tunky Junior & Bancet Lo puedes programar en el Chrome En el Mozilla no, ¿vale? Entonces entrar en el Chrome Creo, Mario, la cuenta del instituto no vale, ¿no? No vale Tenéis que tener una cuenta aparte, ¿vale? Y ahora os metéis en la página BitBlock BitBlock.cc Le dais a Entrar a BitBlock ¿Vale? Y os metéis en Google Con la cuenta Que no sea del instituto A mí me dejan la cuenta del instituto Sí, ¿por qué a ti te dejan y a mí no, profe? Porque yo soy más chulo que ustedes No sé por qué, la verdad, pero me dejan ¿Cuál es tu contraseña, profe? Mira los de hoy ¿Te has quedado con el cuento o no? Hay una barra baja Hay una barra, hay una barra Hay una barra ¿Ve? Aquí tengo documentos Aquí tengo cuatro documentos que no he guardado Pero bueno, ya está Nuevo documento BitBlock, Robot y el verde Y aquí hay que hacer dos cosas Primero Placa La placa es esta No esta La que tiene los cuadritos aquí No es Es esta Que tiene esto negro Y esto blanco Que casi no se ve ¿Vale? Pues como vaya aquí porque me dice No funciona y yo Como veis ¿Qué placa es? ¿Has visto el meme del gato? Sí, ¿no? Ya lo he enseñado ¿Qué placa te he dicho yo? Y el gato así ¿Qué placa has puesto tú y el gato? Mirándoles algo Ahora, yo le quiero meter Le quiero meter un LED Y un Zumbador No un zumbado Que paso ya estoy yo Zumbador El LED lo he puesto ¿En qué número? En el 2 En el 2, ¿no? En el 1 y el 7 Mira que fácil la conexión Mira, algo así Pon Pin Pin Pon Ya está hecho Ahora el programa El programa va a hacer Una tontería Componente Encender el LED Lo de esperar Donde estaba En con, ¿no? Sin con Esperar Un segundo, por ejemplo Apagar el LED Para apagar el LED No me vaya a arrastrar Podéis duplicar este bloque Y los apagar Y luego Sonar el zumbador ¿Cuánto? Con la nota Do ¿Qué nota queréis? Mi Durante un segundo Ya está Está encendido Lo compilo Compilar los comprobar Que el código está bien Me va a decir que sí Y ahora lo tengo que subir Un pedazo de programa Eso Eso Lo va a salvar Compilado con éxito Y ahora lo subo Cargando la placa Se va a encender La luz rojita ahí Va a decir ¿Ves? ¿Qué es una tontería? Bueno, para empezar Aprender cómo va Está bien Voy a cerrar ¿Qué es una tontería? No